El tiempo ya no hace por vernos y he tratado de buscar algún que otro motivo Ya no vivo dentro de sus ojos, conquisto el averno para hacerme con el fuego y volar ¿Con qué crees que escribo? He matado el tiempo tantas veces que parece que el espejo me engaña al verme Mientras tanto trato de buscarme en otra carne para calmar esta sed por querer beber de su sangre Se nota en el aire, mi corazón en mi parte, lo roto de mi cara mientras escribo un martes ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te das cuenta si se encuentra dentro lo que trata de matarme? Mi sonrisa muere por disimularte, soy mago pa' que esa mueca no venza para siempre Miénteme si quieres salvarme, la suerte no está de mi parte ni aunque eche mil monedas en la fuente Eche mil monedas en la fuente Yo, yo, que me ayude y resume todo lo escrito, es vomito bonita la tinta de este relato Roto recordando sus gritos, recuerdos que me quito con chupitos y garabatos Atrapado y solo dentro de mi mente a punto de explotar, pienso en escapar al monte Prenta al espejo, un reflejo repugnante y en la cara la mirada de un demente Adecuadamente desorientado, siempre he sido bueno, me temo que demasiado Bebé atado, trago y deshago el nudo, pues claro que tenudo, estoy incómodo a tu lado ¿Qué ha pasado con los sueños que tenía? De verme algún día caminando de tu mano, ya no me siento lleno, ayúdame a que sonría Misteria y melodía, la memoria de un tarado ¿Qué ha pasado con los sueños que tenía? ¿Qué ha pasado con los sueños que tenía?